Estamos dando inicio a esta actividad protocolaria, razón por la cual les invito a todos a poder tomar sus asientos para prepararnos e iniciar en breves momentos. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Muy buenos días, es un gusto saludarles, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas al acto protocolario programado para esta mañana. A continuación me permito invitar a la concurrencia a ponerse en pie para recibir a las autoridades que integran la mesa principal, la cual se encuentra integrada por la señora magistrada Silvia Patricia Valdés Quesada, presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, señor magistrado Roberto Molina Barreto, presidente de la Corte de Constitucionalidad, señora doctora María Consuelo Porra Zargueta, fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, señor Hugo Guevara, director de la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley de la Embajada de los Estados Unidos de América, INL, señor James Cobar, director de democracia y gobernabilidad de USAID, señora licenciada Blanca Lili Cojulún, fiscal distrital metropolitana. A continuación, los honores al ingreso del señor Alejandro Eduardo Llamatey Falla, presidente de la República de Guatemala. Renueva la esperanza, mantén siempre la calma, que el tiempo de encontrarnos llegará. La pausa de este encierro tan solo es un momento, la vida que anhelamos volverá. Lecciones del camino son pruebas del destino de un mundo que ya renacerá. Puestos en pie, nos preparamos para la entonación del himno nacional de Guatemala, el cual se encuentra a cargo de la señora mezzo-soprano Sarvia Berenice Lemus. Saludo 1 Guatemala, feliz que dos años. Guatemala, feliz que dos años. La mañana, 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 feliz que dos años. cadenas, tú forjaste con mano y la funda, el arado que el suelo fecunda, y la espada que salva el honor. Nuestros padres lucharon un día, encendidos en patria y ardimiento, y lograron sin choque sangriento, colocarte en un trono de amor. Y lograron sin choque sangriento, colocarte en un trono de amor, que de patria y de enérgico acento, dieron vida al redentor. Esto enseña pedazo de cielo, en que prende una nube su albura, y hay de aquel que con ciega locura, sus colores pretendan manchar. Pues tus hijos valientes y altivos, que veneran la Pascua y presea, Nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Que es tan solo el honor, su alma idea, y el altar de la patria su altar. Recostada en el Andes soberbio, de dos mares al ruido sonoro, Bajo el ala de grana y de oro, te adormeces el bello Quetzal. Ave indiana que vive en tu escudo, paladión que protege tu suelo. Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real. Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real. Y en sus alas levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal. Saludos dos. Muchas gracias, pueden tomar su lugar. En nombre de todas las autoridades que integran la mesa principal, me permito saludarles y darles la más cordial bienvenida a esta presentación del tercer informe anual de labores de la doctora María Consuelo Porras Argueta, fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público. En este sentido, me permito saludar a todas las autoridades que nos acompañan en esta mañana. Iniciando por el honorable señor doctor Rodolfo Delgado Montes, fiscal general de la República del Salvador, quien nos acompaña de manera virtual. Honorable señor doctor Oscar Chinchilla, fiscal general de la República de Honduras, quien nos acompaña de manera virtual. Señoras y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señoras y señores magistrados, titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad, señor licenciado Maynor Franco Custodio, presidente del Tribunal Supremo Electoral, señoras y señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, señoras y señores miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, señoras y señores diputados del Congreso de la República, señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores viceministros de Estado, señoras y señores secretarios de Estado, señor doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, contralor general de cuentas, señor licenciado Erick Armando Vargas, superintendente de bancos, señor licenciado Marco Livio Díaz Reyes, superintendente de Administración Tributaria, señor licenciado Cordán Rodas, procurador de los derechos humanos, que nos acompaña de manera virtual, señor magíster Fanuel García Morales, director general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, señora licenciada Mayra Alejandra Carrío, directora del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, excelentísimo y reverendísimo monseñor Francisco Montesillo Padilla, nuncio apostólico de su santidad, excelentísimo señor Harold Peter Klein, embajador de la República Federal de Alemania y presidente protémpore del grupo de donantes de organizaciones multilaterales G13, excelentísimos señoras y señores embajadores miembros del grupo de donantes y representantes del grupo de donantes G13, señoras y señores representantes del cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno de Guatemala, honorable señor Ana María Díaz, coordinadora residente AI del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, honorable señor doctor Álvaro Ferrandino, director del proyecto Justicia y Transparencia de USAID, señoras y señores representantes de los organismos internacionales y agencias de cooperación acreditados ante el gobierno de Guatemala, señor licenciado Saulo de León Durán, intendente de verificación especial, señor licenciado Héctor Aníbal de León Polanco, secretario ejecutivo de la instancia coordinadora de la modernización del sector justicia, señor licenciado Óscar Dávila, comisionado presidencial contra la corrupción, señor licenciado Otto Recinos, director de recursos humanos del Instituto de la Defensa Pública Penal y en representación del Instituto de la Defensa Pública, señor licenciado Luis Pineda, concejal cuarto de la Municipalidad de Guatemala, señoras y señores alcaldes municipales, señoras y señores funcionarios de Estado, señoras y señores funcionarios del Ministerio Público, especialmente a las señoras y señores fiscales de distrito, fiscales de distrito adjunto, fiscales de sección, fiscales de sección adjunto, agentes fiscales, auxiliares fiscales, secretarios, subsecretarios, jefes administrativos, personal técnico y de apoyo, así como a los miembros de los sindicatos, señoras y señores rectores de las universidades del país, señoras y señores decanos de las universidades del país, señoras y señores representantes de los colegios profesionales de Guatemala, señoras y señores integrantes de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, señoras y señores integrantes del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, señoras y señores representantes del sector privado, señoras y señores representantes de sociedad civil, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, Señoras y señores que nos acompañan a través de las diversas plataformas digitales, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Uno de los pilares fundamentales de cualquier modelo democrático radica en la comunicación entre la autoridad y la población. Por ello, la rendición de cuentas es uno de los principios fundamentales para el Ministerio Público. En este sentido, de conformidad con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual establece que el Fiscal General de la República deberá informar anualmente a los ciudadanos sobre el resultado de su gestión, el día de hoy se tiene a bien la presentación del tercer informe anual de labores correspondiente al periodo 2020-2021, la cual se realizará mediante la presentación de tres bloques que condensan el trabajo realizado durante todo un año bajo el liderazgo de la doctora María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Para dar inicio a esta actividad, escucharemos a continuación las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Blanca Lili Cojulún, Fiscal Distrital Metropolitana del Ministerio Público. Muy buen día. En primer lugar, y como siempre, quiero dar gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos y por el tercer año de gestión de la doctora María Consuelo Porras Argueta. Hago propio el vocativo del maestro de ceremonia. Agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida a la presentación del informe de labores del tercer año de gestión de la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta. Agradecemos su interés en esta actividad que fue organizada en cumplimiento a nuestro mandato constitucional y con la responsabilidad de transparencia y rendición de cuentas que hemos adquirido con la ciudadanía para que puedan conocer las acciones que todo el equipo de trabajo bajo la dirección de la doctora Porras Argueta hemos realizado durante este año. Este año de labores representó un reto muy importante para todos nosotros, puesto que a nivel mundial tuvimos que adaptarnos a las medidas dictadas para enfrentar la pandemia del COVID-19 y continuar nuestra labor aplicando nuestras nuevas herramientas de trabajo como lo es el uso de tecnologías y con la mentalidad de resguardar nuestra salud, la de nuestras familias y brindar un servicio de calidad a la población guatemalteca. Afortunadamente, la visión y liderazgo de la doctora Porras Argueta permitió que pudiéramos continuar trabajando ininterrumpidamente y con este informe les presentamos los resultados del trabajo que hemos realizado en el combate a la corrupción, al crimen organizado y otros delitos como el narcotráfico y las extorsiones, entre otros, que afectan a los y las ciudadanas. Como equipo de trabajo, reconocemos el liderazgo y sobre todo la apertura que la doctora Porras Argueta ha tenido con todo el personal para escuchar y sobre todo enriquecer las propuestas e iniciativas que hemos sugerido para que las metas establecidas en el plan estratégico se logren efectivamente. Reconocemos su energía y entusiasmo, virtudes que le han permitido alcanzar cada una de las metas establecidas, principalmente aquella meta tan importante como lo es alcanzar la histórica cobertura a nivel nacional. En este sentido, dentro de las metas trazadas se encontraba el procurar que todas las personas y principalmente los grupos vulnerables como mujeres, víctimas y adolescentes en conflicto con la ley penal contaran con atención especializada para garantizar el respeto de sus derechos. Por tal motivo, durante el tercer año de gestión se trabajó en la creación de modelos de atención especializados como el MAIMI y el MAISEN, en los cuales intervenimos diversas instituciones del Estado para brindar servicios especializados y diferenciados, enfocados en la restitución de sus derechos y que de esta forma cuenten con un nuevo plan de vida. Quienes trabajamos en el Ministerio Público, tenemos la plena conciencia que con nuestro trabajo brindamos a la ciudadanía guatemalteca un acceso y una atención con calidad, calidez, pertinencia de género y cultural, enfocando siempre nuestros esfuerzos en procurar una justicia pronta y cumplida. En este sentido, deseamos agradecer a todos los socios estratégicos con cuyos apoyos y asesorías nuestro trabajo ha sido más fácil. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando con ética, objetividad, imparcialidad y mucha responsabilidad para cumplir el mandato constitucional del Ministerio Público. Nuevamente, les doy la bienvenida a la presentación del tercer informe de labores de la doctora María Consuelo Porras Argueta. Deseo que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciada Cocolún. Durante este tercer año de gestión, el Ministerio Público continuó firme en su compromiso en continuar brindando servicios de calidad y calidez a toda la población guatemalteca. A continuación, veamos este video que condensa todo el trabajo que el Ministerio Público realizó durante este tercer año de gestión, periodo 2020-2021. Veamos a continuación. Por medio de este acto histórico sin precedentes en el país, entrego a la población guatemalteca la cobertura total del Ministerio Público en toda la República de Guatemala. En el tercer año de gestión, se hizo historia. La justicia llegó a donde antes no llegaba. Se fortaleció la atención especializada con modelos integrales que revolucionan la justicia. Se certificó la calidad del servicio que se presta a la población bajo los más altos estándares internacionales de calidad, convirtiendo al Ministerio Público en líder centroamericano. Efectividad de la labor fiscal. Las agencias fiscales en municipios han alcanzado un 86% de efectividad en los casos que han conocido, contribuyendo a descongestionar a las fiscalías distritales con aproximadamente el 50% de las denuncias recibidas. Fiscales, fortalecimiento institucional, fortalecimiento tecnológico, reducción de la mora fiscal, combate a la corrupción, lucha contra el narcotráfico, bienes recuperados de la corrupción ahora al servicio de la población. Combate al crimen organizado transnacional. Este tercer año de gestión estuvo lleno de actividades y acciones que el Ministerio Público desarrolló siempre procurando el bienestar de la ciudadanía guatemalteca. Y para ello escucharemos a continuación un poco sobre las acciones estratégicas del Ministerio Público durante este tercer año a cargo del señor licenciado José Estuardo López y López, secretario contra la corrupción del Ministerio Público. Buen día a todos, un saludo cordial. Para el cumplimiento del mandato constitucional del Ministerio Público, es necesario contar con las capacidades y aptitudes institucionales necesarias y con ello dar respuesta a los requerimientos de la sociedad y de la justicia nacional. De tal cuenta, durante el tercer año de gestión de la doctora María Consuelo Porra Zargueta, fiscal general de la República, se han realizado acciones estratégicas en aras de brindar una respuesta oportuna a las demandas de la población. Entre ellas, la ampliación de cobertura del Ministerio Público a nivel nacional y la lucha frontal contra la corrupción. ¿Cómo sabemos? No es posible hablar de justicia cuando el Estado no es capaz de garantizar su acceso para toda la población. Por tal motivo, durante el tercer año de gestión, se realizaron todos los esfuerzos necesarios para lograr un hecho sin precedentes en la historia institucional del Ministerio Público. Lograr la cobertura total a nivel nacional. Esta ampliación no es un hecho aislado, pues también obedece a una respuesta estratégica para combatir la corrupción y la impunidad a nivel nacional, acercando con ello los servicios institucionales a la población y con ello fomentar una cultura de denuncia. A su vez, dichas acciones estratégicas se enmarcaron en la conformación de alianzas estratégicas con las diversas entidades fiscalizadoras del país, así como el fortalecimiento de las capacidades institucionales, de forma en que el Ministerio Público cuenta ahora con dependencias más fortalecidas, capaces de brindar una respuesta técnica y eficiente para el combate frontal a la corrupción. Este fortalecimiento se ve reflejado en los resultados que las fiscalías han logrado y los cuales presentamos el día de hoy dentro de las acciones estratégicas del periodo 2020-2021. Veamos a continuación. El Ministerio Público inició el tercer año de gestión con el firme compromiso de garantizar una justicia eficiente y de calidad para toda la población guatemalteca. Se dio continuidad a las acciones de fortalecimiento institucional, ampliación de cobertura, combate a la corrupción y otras acciones estratégicas enfocadas a la mejora continua en los servicios. Sin embargo, el mundo entero se vio afectado por la pandemia del COVID-19 y el sistema de justicia guatemalteco no fue la excepción. No obstante, como Ministerio Público afrontamos este reto con esfuerzo y compromiso mediante el trabajo coordinado enfocado en una misión, garantizar el acceso a la justicia de toda la población guatemalteca. Aún con la dificultad de luchar contra los embates de la pandemia, la institución se adaptó a una nueva dinámica de trabajo, reforzando desde el primer momento las estrategias para garantizar la prestación de los servicios a la población y prevenir actos de corrupción. Gracias al liderazgo ejercido, se alcanzaron resultados sin precedentes. La corrupción es un mal que socava el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible. Por ello, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción orienta al fortalecimiento de la capacidad para prevenir, detectar e investigar la corrupción y poner en marcha programas para promover la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en materia de justicia penal e instituciones del Estado de Derecho. Ante ello, la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público ha incrementado los esfuerzos para fortalecer las capacidades en la investigación criminal y la persecución penal, lo cual garantiza resultados contundentes en el combate a la corrupción e impunidad. El Ministerio Público ha asumido un liderazgo fundamental en el combate a estos delitos mediante un hito histórico, la creación e implementación de la Secretaría contra la Corrupción. Dicha acción da cumplimiento a los compromisos adquiridos por Guatemala como ha estado parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC y la Convención Interamericana contra la Corrupción, aunado al fortalecimiento de las fiscalías encargadas de la investigación y persecución penal de casos de corrupción. La Secretaría contra la Corrupción articula las acciones institucionales en la materia e impulsa procesos dentro de la gestión fiscal, técnica y administrativa que facilitan la aplicación de normativa nacional e internacional sobre el fenómeno de la corrupción, el buen gobierno y el fomento de respeto a los principios de la debida gestión, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo a la corrupción. Esta Secretaría es enlace de apoyo administrativo y técnico de seis fiscalías. Además, la Secretaría contra la Corrupción ha dado acompañamiento a diversos proyectos de fortalecimiento institucional. Creación de la Asesoría de Análisis y Verificación. Esta dependencia se convierte en un parteaguas en los procesos de selección de personal y probidad en el sistema de justicia guatemalteco y es la entidad responsable de brindar la asesoría en la investigación socioeconómica, análisis de confiabilidad y realización de diversas pruebas a las personas que aspiran a ingresar a laborar en la institución, a fin de privilegiar la probidad, honradez y meritocracia en el personal del Ministerio Público. En concordancia a ello, se implementaron nuevos mecanismos de contratación de personal. De abril de 2020 a marzo de 2021, la Asesoría en Análisis y Verificación realizó 10,855 búsquedas en fuentes varias, 327 visitas de campo, 1,852 entrevistas a vecinos, familiares y otros, 480 evaluaciones de personalidad, 480 informes concluidos. Estas acciones han prevenido el ingreso de personal no idóneo al Ministerio Público, garantizando una institución libre de cualquier práctica de corrupción, lo cual se traduce en servicios eficientes, de calidad y probos para la ciudadanía. Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza La suscripción de este convenio entre el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Asociación Nacional de Municipalidades, propicia la cultura de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción e impunidad. Durante el tercer año, en el marco de dicho convenio, se realizaron las siguientes acciones. Desarrollo del programa Transparencia en el uso de los recursos municipales durante el estado de calamidad pública derivada por el COVID-19. Coordinaciones con la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, TIACO. Coordinaciones con la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Administración Tributaria para implementar comisiones de fiscalización a nivel nacional. Coordinaciones con la Comisión Presidencial contra la Corrupción para investigar casos sobre posible sobrevaloración de precios en compras de insumos médicos. Implementación del Diplomado Interinstitucional, buena gobernanza para una cultura de transparencia, siendo esta una actividad histórica en el estado al capacitar personal en temas de transparencia, probidad y ética. Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción, la suscripción del convenio entre el organismo ejecutivo, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos, permitió instaurar procedimientos de coordinación y asistencia interinstitucional para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. Durante el tercer año de gestión se realizaron las siguientes actividades. Coordinación constante con la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Además, la Fiscalía contra la Corrupción recibió y diligenció denuncias presentadas por dicha comisión. Fortalecimiento de Fiscalías Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI Desde su incorporación como Fiscalía de Sección, la FECI fue fortalecida con una unidad de apoyo técnico conformada por investigadores, analistas criminales, analistas financieros y personal de apoyo, además de sus miembros originales. El fortalecimiento de la FECI al incorporarse al esquema organizacional del Ministerio Público refleja un incremento de casos judicializados, estructuras criminales desarticuladas, casos investigados y condenas durante la administración actual. Asimismo, se desarrolló el modelo de gestión de FECI para dar continuidad a los resultados alcanzados durante los últimos años y generar formas innovadoras de trabajo que puedan ser replicadas en otras fiscalías. Por otro lado, se elaboraron y ejecutaron estrategias para afianzar las capacidades de la Fiscalía con el apoyo del Gobierno de Canadá, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América, INL, el Gobierno de Suecia y la Unión Europea. También se fortaleció a la FECI en materia de herramientas tecnológicas como desarrollo de módulos para la interconexión con el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público, SICOM, desarrollo de capacidades en la Dirección de Análisis Criminal, DAC, para la generación de información y análisis que fortalezca el trabajo que realiza la Unidad de Apoyo Técnico, desarrollo de capacidades en la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, DICRI, para la investigación forense para fortalecer la Unidad de Apoyo Técnico, revisión y desarrollo de instrucciones y protocolos, desarrollo de módulos formativos para personal de la FECI, actualización y desarrollo de perfiles para la selección del personal que integra la FECI, mantenimiento de la calidad de investigaciones en los casos presentados, tanto en indicadores cuantitativos como cualitativos, pese a los embates de la pandemia. Además, la Agencia de Quetzaltenango reinició sus funciones en agosto de 2020, garantizando la continuidad de la lucha contra la corrupción e impunidad en la región. Fiscalía contra la corrupción El constante fortalecimiento de capacidades y el trabajo coordinado por parte del personal de la Fiscalía contra la corrupción, permitió que durante el último año se lograra la resolución de 1.079 expedientes, superando significativamente los resultados alcanzados durante el año 2019. Durante el 2020, la Fiscalía contra la corrupción logró un 91% de efectividad, una significativa mejora con relación a los años anteriores. En el marco del fortalecimiento de la Fiscalía, se implementaron las siguientes estrategias. Se reforzaron las mesas periódicas de seguimiento de revisión de casos para verificar el avance de las investigaciones y agilizar el ritmo y dinámica de resolución de casos, en cumplimiento al modelo de gestión integral de casos HIC. Identificación, selección, asignación y seguimiento periódico de casos relevantes a la agencia de alto impacto, a efecto de verificar el avance y pronta resolución de casos de esa naturaleza. Fortalecimiento de la unidad del HIC de casos nuevos mediante la creación de otro equipo fiscal como responsable de los casos de delitos menos graves, reforzando a los equipos que se dedican a los casos de persecución penal. Reingeniería y fortalecimiento de la unidad de investigadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, DICRI. Coordinación Interinstitucional con la Contraloría General de Cuentas para la Procuración, Gestión y Agilización de Exámenes Especiales de Auditoría en los Expedientes de Investigación. Realización de Mesas Técnicas de Trabajo con la Comisión Presidencial contra la Corrupción para coordinar acciones conjuntas contra este flagelo. A continuación conoceremos un poco más del trabajo realizado por el Ministerio Público en este tercer año de gestión y para ello me permito invitar al señor licenciado Edgar Orlando Muñoz Martínez, secretario general en funciones del Ministerio Público, quien tendrá bien presentar el resumen del trabajo realizado y análisis del servicio prestado. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto saludarlos. El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas que promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública. Además, vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Estas funciones son realizadas tomando como base la objetividad, la imparcialidad y el estricto apego al principio de legalidad. Para el Ministerio Público, el ejercer dicha función es posible gracias al trabajo de las distintas dependencias que realizan día a día en beneficio de la población guatemalteca. Para ello, el Ministerio Público desarrolla sus funciones a través de las fiscalías de distrito, encargadas de ejercer la persecución penal en sus respectivas circunscripciones territoriales, así como las fiscalías de sección, como instancias de investigación encargadas de la especialidad de las investigaciones que realizan. Resulta necesario destacar también que para el logro de los objetivos del Ministerio Público es importante la labor realizada por el personal administrativo, técnico y de apoyo, quienes coayudan con las diversas fiscalías para el buen funcionamiento institucional. Esta sinergia institucional se ve reflejada a través de los resultados alcanzados por el Ministerio Público durante este tercer año de gestión de la doctora María Consuelo Porro Sargueta, los cuales presentamos a continuación en el siguiente resumen del trabajo realizado y análisis del servicio prestado. Veamos a continuación. El Ministerio Público en cumplimiento de su mandato constitucional garantizó 93 personas con autos de procesamiento. Con la implementación del JIC, la Fiscalía de Delitos Administrativos obtuvo una reducción del 23% del total de la mora en siete meses de implementación. 121 antejuicios solicitados Como parte del combate a delitos que afectan el medio ambiente, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente obtuvo cuatro sentencias condenatorias, 15 allanamientos, 32 acusaciones. Fiscalía contra el Crimen Organizado desarticuló ocho estructuras criminales, 2.485 casos investigados, 1.897 salidas realizadas, 599 personas acusadas, 121 sentencias, 106 personas condenadas. En la protección de los derechos de propiedad intelectual, la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual incautó 437.712 productos falsificados, 39 operativos realizados, 383 casos con salida procesal. Por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos se realizaron 4 acusaciones en casos de alta trascendencia, entre estos, masacre de las dos R's, violencia sexual a chi, exhumaciones de 653 osamentas, identificación de 299 víctimas por medio de ADN, 6.426 diligencias de investigación, Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos logró incautar, 252.999 dólares, 2.578.512.75 quetzales, 377.990 pesos mexicanos, 49 sentencias obtenidas. Con el objetivo de combatir las estructuras criminales y recuperar erario del Estado, la Fiscalía de Extinción de Dominio gestionó la extinción de 83 bienes de diversa índole con un valor de 68.292.984.38 quetzales, 9.973.882.62 dólares, 87.380.189.18 quetzales, 95.950 euros, 16.500 pesos mexicanos, para un total de 165.227.133.13 quetzales, medidas cautelares decretadas, 15 bienes inmuebles, 28 vehículos terrestres, 7 cuentas bancarias, total de dinero entregado a Cenaved, 86.550.572.28 quetzales y 1.775.975.50 dólares. La Fiscalía contra la Trata de Personas logró desarticular 11 estructuras criminales, 179 allanamientos realizados de explotación sexual, pornografía infantil, 221 personas acusadas, 20 personas condenadas. En el combate a los secuestros en el país, la Fiscalía contra secuestros logró desarticular 4 estructuras criminales, 58 personas acusadas, 39 actos conclusivos, 15 personas condenadas, logrando sentencias de hasta 50 y 40 años de prisión. Las acciones estratégicas impulsadas por la Fiscalía contra el delito de femicidio lograron 36 sentencias de hasta 50, 25 y 17 años de prisión inconmutables, 91 personas acusadas, 12 estructuras desarticuladas, 240 allanamientos. La protección de las niñas, niños y adolescentes por medio del modelo MAINA y la Fiscalía de Niñez y Adolescencia alcanzó un incremento en las acusaciones del 111% de 223 a 471 acusaciones, 826 alertas Alba Kenneth, habiendo localizado 9 de cada 10 niñas, niños y adolescentes, 1,977 diligencias de circuitos cerrados realizados, 70 sentencias, logrando sentencias de 101, 84 y 62 años inconmutables. Gracias al fortalecimiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, impulsado por la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, se logró 36 órdenes de aprehensión solicitadas, 60 allanamientos solicitados, 68 personas acusadas, 11 operativos realizados de casos de alta trascendencia, 4 órdenes de aprehensión ejecutadas. Muy bien, y a continuación escucharemos los resultados relevantes por ejes de trabajo a cargo de la señora licenciada María Teresa Centeno García, Secretaria de Política Criminal del Ministerio Público. Gracias. 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 Muy buenos días a todas y todos. Hago propio el vocativo enunciado por el maestro de ceremonia. Es un honor dirigirme a ustedes. Como sabemos, actualmente el mundo atraviesa una crisis de salud sin precedentes, como lo es la pandemia derivada del COVID-19, la cual supuso un reto para la administración pública, y en este caso, para la administración de justicia. Sin embargo, a pesar de los desafíos que la pandemia ha significado para el Estado, el Ministerio Público ha continuado firme en su compromiso de brindar servicios de calidad a la población guatemalteca, y no ha escatimado esfuerzos para continuar implementando políticas enfocadas a la atención de grupos en condiciones de vulnerabilidad. implementando estas políticas, pues creemos que se ha avanzado, y con ello garantizar el cumplimiento de su mandato constitucional de ejercer la persecución penal en todo el territorio nacional. Todas estas acciones, así como la labor que el Ministerio Público realiza diariamente, es posible gracias a las coordinaciones con las diversas entidades del Estado, y además organizaciones nacionales, sin olvidar el valioso apoyo que nos brinda la cooperación internacional para el impulso de proyectos en beneficio colectivo, y el fomento del régimen de legalidad en nuestro país. En este sentido, a continuación, presentamos los resultados relevantes por ejes de trabajo del Plan Estratégico de la señora Fiscal General. Por favor, vamos. ...antes por eje del Plan Estratégico del Ministerio Público. Al iniciar su gestión, la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Zargueta, realizó un diagnóstico situacional que permitió identificar fortalezas, debilidades y obstáculos en la prestación de los servicios que la institución brinda al pueblo de Guatemala. Los resultados de dicho análisis fueron la base para la elaboración del Plan Estratégico del Ministerio Público 2018-2023, que integra un total de 10 ejes estratégicos con sus respectivos objetivos, 47 líneas de acción y 125 actividades. En el tercer año de gestión, el trabajo coordinado del personal fiscal, técnico y administrativo ha permitido avanzar en el cumplimiento eficaz de los objetivos estratégicos con la implementación de diversos proyectos y acciones, brindando una respuesta oportuna a la población ante los fenómenos delictivos y su demanda de justicia. Eje Estratégico 1 Modelo de Gestión Integral de Casos HIC El HIC es un modelo innovador que busca dar la oportunidad de salidas alternas, evitando la saturación del sistema de justicia penal, lo cual se traduce en reducción de la mora fiscal a través de una metodología de trabajo de casos nuevos y seguimiento y conclusión de casos antiguos. A su vez, impulsa la transversalización de la persecución penal estratégica, generando una atención eficaz con calidad y calidez a las víctimas. En este sentido, durante el tercer año de gestión, 10 fiscalías se adhirieron al Modelo HIC con el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala. Ahora, un total de 39 fiscalías cuenta ya con este modelo. Esto representa el 65% de fiscalías de distrito, 7% de fiscalías municipales, 46% de fiscalías de sección, 45% de agencias fiscales de la mujer, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional del sector seguridad y justicia con otras instituciones. Para el fortalecimiento de las coordinaciones, se suscribieron diversos convenios, dentro de los cuales se encuentran convenio de cooperación interinstitucional para la implementación del modelo de atención integral de justicia penal juvenil, MAIJU, convenio de cooperación interinstitucional para el modelo de atención integral para la niñez y adolescencia, MAINA, en Quetzaltenango, convenio de cooperación interinstitucional del modelo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia, ISKEM-MAIMI, convenio bilateral entre el Ministerio Público y el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, convenio de coordinación y cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Registro Nacional de las Personas, convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad de Guatemala para la implementación del Centro de Bienestar Respiratorio, Eje Estratégico 2, Creación de Fiscalías, Agencias Fiscales y Modelos de Atención Integral. Durante el tercer año de gestión se crearon 158 agencias fiscales en municipios, con las cuales se alcanzó el 100% de cobertura a nivel nacional, permitiendo con ello acercar la justicia a toda la población. Asimismo, una característica de la gestión de la doctora María Consuelo Porra Sargueta ha sido la implementación de modelos de atención especializados como lo es el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia MAINA, implementado en el año 2019 y conformado por 11 instituciones del Estado que brindan atención integral, eficaz y oportuna a niñas, niños y adolescentes víctima. Derivado de su eficiencia, el MAINA dio la pauta para la creación de dos modelos nuevos durante el tercer año de gestión. Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia Ischkem Maimi, el cual es un modelo en favor de las mujeres víctimas de violencia que promueve servicios diferenciados en los ámbitos de salud, educación y empoderamiento económico, obteniendo como resultado disminución de la mora fiscal y judicial, fortalecimiento en el acceso a la justicia, atención especializada y construcción de un proyecto de vida libre de violencia. Dicho modelo fue impulsado bajo la coordinación del organismo ejecutivo y el ministerio público, junto a 14 instituciones del Estado, el cual fue posible gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América a través del proyecto Justicia y Transparencia de USAID, así como el apoyo del Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala, PREVI, ejecutado por la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, a través del apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y la Unión Europea. Modelo de Atención Integral de Justicia Penal Juvenil, MAIJU, es un mecanismo conformado por 13 instituciones del Estado que promueve la atención inmediata, integral, diferenciada con enfoque de género y pertinencia cultural de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, orientado a la atención con fines sociales y pedagógicos de la Justicia Penal Juvenil Especializada y de la Justicia Restaurativa, el cual fue posible gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América, creación de fiscalías especializadas con prioridad en delitos de alto impacto. Se creó la Fiscalía de Sección de Delitos Contra Turistas y Extranjeros, la cual será implementada en los departamentos de Zacatepeque, Petén y Guatemala a través de agencias fiscales, así como la Fiscalía Contra Delitos de Usurpación. Se crearon y se implementaron agencias fiscales contra el delito de extorsión en Coatepeque, Quetzaltenango, Izabal, Escuintla y Misco, así como agencias fiscales de delitos contra el ambiente en Escuintla y Zacapa. Recepción de denuncias electrónicas. Derivado de los retos que supuso la pandemia COVID-19, se hizo necesario fortalecer los mecanismos tecnológicos a efecto de brindarle herramientas accesibles, seguras y funcionales a las personas que necesitan presentar una denuncia sin salir de casa. Para ello, se amplió el sistema de denuncias electrónicas a todos los delitos con la plataforma Yo Denuncio, lo cual garantizó la atención ininterrumpida y modernización de los servicios en beneficio de la sociedad. Además, con el apoyo de Misión Internacional de Justicia, se rediseñó el sitio web del Ministerio Público para facilitar el acceso a la información pública y servicios electrónicos. Fortalecimiento de Fiscalías Se creó la Unidad Especial Contra Delitos en Aeropuertos y Aeródromos con agencias fiscales en Ciudad de Guatemala, Petén y Quetzaltenango, con el fin de combatir de forma contundente el crimen organizado. Eje Estratégico 3 Creación de Unidades Especializadas de Investigación Con el objetivo de permitir una efectiva investigación, funcionamiento y persecución penal de los delitos transnacionales, se implementó la Unidad de Reacción Inmediata como parte de la Fiscalía de Delitos Transnacionales. Con su puesta en marcha se fortalece la estructura organizacional del Ministerio Público y se mejoran sus capacidades de respuesta como ente encargado de investigar y perseguir penalmente a los responsables de los ilícitos. Fortalecimiento de los sistemas informáticos Se creó el Sistema de Coincidencias Balísticas el cual será implementado próximamente y que consiste en el intercambio de información generada por el SICOM e información generada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para verificar coincidencias balísticas e identificar estructuras criminales. Eje estratégico 4 Durante el tercer año de gestión se continuó sumando esfuerzos para combatir de forma conjunta la delincuencia en los países del Triángulo Norte a través del diseño e implementación de políticas para el abordaje de los fenómenos criminales y lograr una efectiva persecución penal. En este sentido se dio seguimiento a diversas acciones entre los fiscales generales de los Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras de conformidad a la declaración suscrita en el año 2018. Por otro lado en el marco de la unificación de esfuerzos en contra de la criminalidad organizada transnacional en el Triángulo Norte se firmó la declaración del grupo asesor de fiscales generales del Triángulo Norte entre los fiscales generales de las repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras quienes designaron a la doctora María Consuelo Porra Sargueta para presidir dicho grupo. Eje 5 La Dirección de Investigaciones Criminalísticas DICRI y la Dirección de Análisis Criminal DAC conformaron unidades conjuntas multidisciplinarias y especializadas de investigación criminal para el análisis de los fenómenos criminales en el territorio nacional. Estas unidades han proporcionado apoyo a la Unidad Especial Antipandillas Transnacionales a la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y otras dependencias especializadas. Eje 6 Producto de cartas de entendimiento, cooperación y convenios con diversas entidades se realizaron un total de 314 actividades académicas en las cuales participaron un total de 17.726 trabajadores, el 57.8% mujeres y el 42.2% hombres. También se realizaron diversas actividades académicas promovidas gracias a la cooperación entre países para el fortalecimiento de la investigación y persecución penal. En el marco de la pandemia y con el objetivo de brindar estrategias de contención emocional y física para mantener el equilibrio en la salud integral del personal del Ministerio Público, se elaboró la guía de autocuidado para el personal fiscal, técnico y administrativo del Ministerio Público con apoyo de Justice Education Society. Eje estratégico 7 En seguimiento a las acciones para la protección de los derechos de las víctimas de delitos, se ejecutaron las siguientes acciones efectuándose varias líneas de acción vinculadas con el impulso de alianzas estratégicas con instituciones del sector justicia. Se implementaron dos modelos de atención integral multidisciplinarios con enfoque en mujeres víctimas y adolescentes en conflicto con la ley penal, siendo estos el modelo de atención integral de justicia penal juvenil MAIJU y el modelo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia ISHKEM-MAIMI. Dotación a la mayor parte de las dependencias fiscales del Ministerio Público de equipos para videoconferencia en la declaración de las víctimas fuera de los órganos jurisdiccionales, hecho que reduce la victimización secundaria. Avances significativos en la implementación y actualización de cámaras GESEL en los edificios propios del Ministerio Público y circuitos cerrados en edificios arrendados para contribuir a la seguridad de las mujeres y niñas víctimas de la violencia y la criminalidad. Construcción del contenido sustantivo y metodológico del curso Acuerdo Interinstitucional entre MP, SVET, PGN, BDH y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para la atención a víctimas de violencia sexual y maltrato contra personas menores de edad. Diseño e implementación de política transversal que permita la atención a grupos vulnerables. Mediante la Red Nacional de Intérpretes y Traductores en Idiomas Indígenas para la Atención de Víctimas y Usuarios se desarrollaron las siguientes acciones. Se realizó la entrega del kit de dignidad con pertinencia cultural para mujeres víctimas de violencia sexual. Esta entrega consistió en 90 juegos para mujeres achí en Alta Verapaz, 100 juegos para mujeres cachiquel y quiché en Sololá, 135 juegos para mujeres mam y canjoval en Huehuetenango. Eje estratégico 8. Con el objetivo de promover el diligenciamiento oportuno de los casos en los procesos de investigación penal para garantizar una respuesta pronta y eficaz, se impulsaron acciones encaminadas a evitar la mora fiscal. Para ello se emitieron diferentes instrucciones y circulares con disposiciones claras, precisas y concretas. En concordancia con este eje estratégico se dio seguimiento a alianzas trascendentales, se implementaron modelos de atención integral y se implementó el modelo de gestión integral de casos HIC en nuevas fiscalías. Eje estratégico 9. Para lograr una atención inmediata y especializada de los casos de alto impacto, se fortaleció la unidad de monitoreo como una oficina de intercambio de información de hechos criminales de forma inmediata y continua con las fiscalías a nivel nacional. Esto con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el cual se dotó de un sistema de GPS para las unidades de escena del crimen, lo cual contribuye a tener precisión de la ubicación exacta de esta. Se creó la unidad de reacción inmediata URI para conocer y diligenciar de manera inmediata los delitos de alto impacto social a nivel nacional. Eje estratégico 10. Se impulsaron distintas acciones para actualizar los procesos administrativos a efecto de que estos contribuyan a dar una respuesta ágil y oportuna a los requerimientos del área fiscal. Entre ellas destaca modernización y sistematización de los procedimientos y ampliación del uso del SIAMP, aprobación del manual de normas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones del Ministerio Público. En consecuencia, durante el tercer año de gestión se ha alcanzado un avance del 80% de efectividad en cumplimiento a los ejes del Plan Estratégico del Ministerio Público 2018-2023. A continuación, escucharemos las palabras a cargo del señor Hugo Guevara, director de la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley de la Embajada de los Estados Unidos de América, INL. Señor presidente de la República, doctor Alejandro Giammattei, señora fiscal general, doctora María Consuelo Porras Largueta, distinguidos invitados, buenos días. Hago propio el vocativo del maestro de ceremonias. Es un honor estar presente aquí hoy en este acto de rendición de cuentas en el cual se presentan los avances del Ministerio Público durante el tercer año de gestión de la doctora María Consuelo Porras Largueta. Durante este periodo de tiempo, nuestras vidas han cambiado. A raíz de la pandemia, todos hemos tenido que adaptarnos a enfrentar nuevos retos. Esto también aplica a la justicia y la necesidad de garantizar el acceso a la justicia de toda la población. Durante este año, el gobierno de los Estados Unidos ha sumado esfuerzos con el Ministerio Público para mejorar el acceso a la justicia, logrando alcanzar la cobertura del Ministerio Público en los 340 municipios del país. Nos complace que 50 de estas agencias se encuentran acreditadas bajo la norma ISO 9001-2015 y se está trabajando en la ampliación de la certificación para todas las nuevas agencias municipales. Con estos esfuerzos, se asegura que la expansión del Ministerio Público se traduzca en mejor acceso a la justicia para todos. Adicionalmente a estos esfuerzos, el gobierno de los Estados Unidos también colabora con el Ministerio Público para responder a los delitos que afectan a la sociedad guatemalteca. Entre las acciones destacan el fortalecimiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la Fiscalía contra la Corrupción, Fiscalía de Extinción de Dominio, Fiscalía contra las Extorsiones, Contrabando, Lavado de Dinero y Delitos Económicos, Fiscalía de Narcoactividad, así como la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente. Resalto también el fortalecimiento de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, delitos que cometen personas que engañan a inocentes, arriesgándolos, estafando sus sueños y utilizando a la niñez guatemalteca para valerse falsamente de posibilidades de emigrar ilegalmente. Es importante mencionar los esfuerzos por la implementación de modelos de atención integral como son el MAINA, que brinda servicios a los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia, y el recientemente inaugurado MAIMI, que responde a las necesidades de las mujeres. Creemos firmemente que mayor presencia del Estado y un mejor acceso y respuesta de la justicia contribuye a la reducción de la migración irregular, reduciéndose en mejoras de la seguridad, gobernanza y prosperidad para que los guatemaltecos encuentren un mejor futuro aquí en su país. Seguimos comprometidos para apoyar a las instituciones del gobierno de Guatemala para mejorar el acceso a la eficiencia del sistema de justicia, así fortalecer la lucha contra la corrupción y promover acciones eficaces y humanas para promover el desarrollo social, económico y político del país, fortaleciendo la democracia, gobernabilidad y Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias señor Guevara y a continuación escucharemos la intervención a cargo de la señora doctora María Consuelo Porra Zargueta, fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público. Gracias. Muy buen día para todos y todas. Quiero iniciar mi intervención agradeciéndole profundamente a Dios por permitirnos hoy presentarnos ante el pueblo de Guatemala y presentar los resultados más significativos en el trabajo realizado por el Ministerio Público durante el período dos mil veinte dos mil veintiuno. Y hago propicio el vocativo del señor maestro de ceremonias agradeciéndole a todos y a cada uno de ustedes la presencia en este importante evento. La red y rendición de cuentas es fundamental en un régimen democrático por ello nuestro compromiso es informar y comunicar los avances alcanzados en materia fiscal administrativa y técnica en el tercer año de gestión al frente de tan importante institución el presente año de gestión ha estado enmarcado en la lamentable situación sanitaria del COVID diecinueve la cual ha afectado grandemente a Guatemala y al mundo entero lo cual nos demuestra la fragilidad de la vida humana y nos exhorta a aprovechar cada día al máximo y ante tal realidad el estado y sus instituciones deben desempeñar un rol determinante en garantizar el goce de los derechos fundamentales de la población mediante la prestación de servicios de calidad de los cuales el acceso a la justicia se constituye en un servicio esencial para toda la sociedad por ello como ministerio público hemos trabajado incansablemente de acuerdo con nuestro mandato constitucional de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país para tal efecto se implementaron diversas estrategias acciones y medidas que permitieron que la ciudadanía tuviera un acceso inmediato a los servicios y funciones del ministerio público en tal sentido se propició la aplicación de salidas alternas al proceso penal acciones para la transformación tecnológica y digital el desarrollo y refuerzo de nuestras herramientas tecnológicas para facilitar a la población el acceso a los servicios institucionales la realización de audiencias y otros procesos por videoconferencia la utilización del expediente y firma electrónica y la digitalización en materia laboral por hacer mención alguna de ellas en esa virtud podemos afirmar que la justicia se constituye en la pieza angular del estado constitucional de derechos y consciente de esta premisa el ministerio público ha enfocado sus esfuerzos en la ampliación de la cobertura institucional como ya lo refirieron anteriormente estamos en los trescientos cuarenta municipios de nuestro país con dicha acción estamos contribuyendo al fortalecimiento del sistema de administración de justicia a nivel nacional ya que la ciudadanía se evitará tiempos y recursos económicos en la movilización y traslado para accesar a los servicios del ministerio público además estamos fomentando una cultura de denuncia al brindar más acceso e inmediatez para la población en todo el país asimismo nos permite fortalecer la calidad en el servicio que brindamos reducir la mora fiscal y agilizar los procesos de investigación además al tener información de las localidades estamos propiciando un mejor abordaje de los fenómenos criminales en el corto y en el largo plazo que extienda a nivel nacional dicho acontecimiento realmente nos llena de alegría y de satisfacción ya que se constituyen en un resultado palpable que nos demuestra que con voluntad y esfuerzo es posible hacer cambios trascendentales en Guatemala en este sentido es preciso enfatizar que la implementación de todas las agencias fiscales en municipios durante los tres años de gestión se realizó con el mismo presupuesto asignado al ministerio público y con el apoyo de nuestros amigos cooperantes el material audiovisual presentado con anterioridad condensa el trabajo realizado en procura de fortalecimiento institucional del ministerio público la calidad del ejercicio fiscal y la atención integral a la población guatemalteca en el plano institucional mi administración se ha empeñado en hacer del ministerio público una institución con altos estándares de eficiencia y de calidad en el desempeño de nuestro quehacer por tal motivo hemos centrado nuestros esfuerzos en la implementación progresiva progresiva de modelos de gestión integral de casos en las fiscalías el cual ha contribuido en gran medida a la disminución sustancial de la mora fiscal asimismo hemos trabajado en la reducción en los tiempos de respuesta institucional y la preeminencia de la aplicación de salidas alternas sumado a ello hemos enfocado nuestros esfuerzos en garantizar que las investigaciones tengan la atención y especialidad que merece para cumplir con todas las demandas de la población aunado a lo anterior hemos dado especial realce a la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad y a las víctimas del delito ya que si queremos alcanzar el tan anhelado desarrollo integral de la población debemos construir las bases de la legalidad de derechos y de obligaciones para todos los sectores de la sociedad dotándoles de las mínimas oportunidades de crecimiento individual y colectivo en este sentido se implementaron como lo dijeron mis compañeros que me antecedieron los modelos de atención para los grupos vulnerables dichos modelos privilegian la coordinación entre todos los sectores que conformamos el estado de Guatemala a fin de brindar una atención especializada e integral a los grupos en situaciones de vulnerabilidad con el objetivo de restituir de manera efectiva los derechos de las mujeres las niñas los niños y los adolescentes así como lograr la resocialización a los adolescentes en conflicto con la ley penal dándoles una nueva oportunidad de vida y proyecto de vida estamos convencidos que solo trabajando como estado podremos transformar los grandes problemas estructurales que nos aquejan como país otra de nuestras prioridades ha sido continuar de manera contundente en la lucha contra la corrupción y la infunidad de esa cuenta se ha promovido desde el ministerio público acciones que aseguren la eficacia de las medidas para prevenir detectar y erradicar los actos de corrupción en ese sentido se ha fortalecido la fiscalía como lo mencionaron anteriormente especial contra la impunidad igualmente se creó la secretaría contra la corrupción así como la asesoría de análisis y verificación dichas acciones están encaminadas a fortalecer el área fiscal técnica y administrativo a fin de que la investigación y persecución penal sean efectivas en el combate a estos fragelos como resultado del fortalecimiento del área fiscal durante mi administración el ministerio público ha logrado un aumento significativo en el porcentaje de resolución de casos logrando resolver el equivalente del cien por ciento de las denuncias recibidas más un total de ciento setenta y dos mil expedientes demora fiscal hecho que evidencia una mejora importante en la efectividad fiscal efectividad que va también acompañada de la eficiencia fiscal por cuanto que se está certificando el trabajo que desempeña el ministerio público dichos esfuerzos se ven materializados en los logros relevantes de las fiscalías del ministerio público como tal también lo han mencionado con los resultados más que evidentes de cada una de las fiscalías aunado a lo anterior hemos suscrito diversos convenios de cooperación tal como también ya se reflejó anteriormente en cuanto a los temas estratégicos de carácter nacional regional y mundial hemos intensificado la lucha contra el crimen organizado la narcoactividad y demás delitos transnacionales sumado a ello hemos dado atención prioritaria a la persecución penal de los delitos de tráfico ilícito de migrantes el contrabando y los delitos ambientales con respecto a la realización de todos los proyectos del ministerio público la comunidad cooperante a nivel nacional e internacional ha sido un aliado vital para la institución la cooperación de diversas instituciones y de países amigos ha permitido hacer realidad los planes y programas planteados a través del apoyo técnico y financiero que nos han brindado por tal motivo de corazón quiero agradecerles el haber sumado esfuerzos con el ministerio público en aras de fortalecer el sistema de justicia nacional y por contribuir a la consolidación del régimen de legalidad en un estado de derecho muchos de los resultados hoy descritos en el presente informe anual han sido posibles gracias al trabajo en conjunto con ustedes pues puedo resaltar el valioso apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América de la Unión Europea del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de GES que cuenta con el apoyo de los países de Canadá y Suecia la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo del reino de España así como de los demás cooperantes y países de la comunidad internacional que hacen posible la coordinación conjunta para la lucha contra fenómenos criminales buscando una respuesta más estratégica para su abordaje lo cual consolida un ministerio público más fortalecido por tal motivo les insto a todos los cooperantes a que continuemos uniendo lazos de amistad y de trabajo conjunto en pro de la sociedad guatemalteca ya que sólo a través de la materialización de acciones estratégicas se logrará la transformación de los grandes temas de país es importante hacer notar que los resultados presentados hoy son también producto del trabajo realizado por el excelente equipo que conforma la familia del ministerio público integrada por el personal fiscal técnico y administrativo quienes laboran día a día con fuerte determinación con un compromiso inquebrantable de servir al país por lo que puedo estar seguro que están dejando una huella importantísimo en la memoria de sus familias de sus compañeros de trabajo y por supuesto en la memoria del pueblo de Guatemala en tal sentido quiero externarles una sincera felicitación y agradecimiento por un año más de trabajo con resultados positivos para la justicia guatemalteca manifestándoles mi complacencia de formar parte de esta gran institución por lo que les exhorto a continuar dando lo mejor de sí para hacer del ministerio público una institución orientada hacia la búsqueda de la verdad y la justicia de una forma veraz transparente objetiva e independiente el resultado del incansable esfuerzo de todo el equipo de trabajo se ve reflejado en el avance y cumplimiento del plan estratégico dos mil dieciocho dos mil veintitrés trazado al inicio de mi administración hoy reporta un ochenta por ciento de cumplimiento muchas gracias a todos por la labor que día con día realizan como parte de esta gran familia ministerio público a los organismos del estado y demás instituciones que hoy me acompañan quiero agradecer el apoyo brindado en el impulso de acciones y proyectos conjuntos en beneficio de la población y aprovecho para instarle a que continuemos trabajando por un objetivo común alcanzar el bien común de los guatemaltecos y de las guatemaltecas a los medios de comunicación y demás sectores de la sociedad les invito a que unamos esfuerzos en pro de fomentar una cultura de transparencia rendición de cuentas y participación ciudadana ya que la construcción de una mejor nación es tarea de todos y todas por tanto en mi calidad de fiscal general de la república y jefe del ministerio público ratifico mi compromiso de seguir sirviendo a mi país con todo el ahínco y determinación ya que cuento con una oportunidad única y valiosa de hacer cambios sustanciales en el sistema de administración de justicia consciente que falta mucho por hacer sin embargo las presentes y futuras generaciones lo valen todo que Dios les bendiga y muchas gracias aplausos A continuación, escucharemos la intervención a cargo del señor doctor Alejandro Eduardo Llamate y Falla, presidente de la República de Guatemala. Muy buenas tardes. Hago propio el vocativo del maestro de ceremonias e indicarles que para mí es un verdadero gusto estar el día de hoy en la presentación de este tercer informe de labores de parte de la doctora María Consuelo Porra Sargueta, fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público. Este acto en el cual nos han presentado los avances correspondientes al periodo 2020-2021. Como sabemos, el acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho, por lo que conocer los avances y resultados del Ministerio Público constituye un elemento importante para determinar la manera en que cómo estamos avanzando en el fortalecimiento del régimen de legalidad. A nivel internacional, el Estado de Guatemala ha asumido diversos compromisos para garantizar que la población cuente con condiciones de vida dignas y dentro de ellas el acceso a todo tipo de servicios, tales como el de la seguridad y la justicia. De tal cuenta, dentro de estos compromisos asumidos se encuentran los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales establecen en su objetivo número 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas, que los Estados debemos promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional, garantizar la igualdad y acceso a la justicia para todos, así como fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional para crear a todos los niveles la capacidad de prevenir la violencia, combatir la violencia, combatir la violencia, el terrorismo, pero sobre todo el crimen transnacional. En este sentido, los resultados de los cuales hemos sido testigos en este día, se encuentran íntimamente ligados al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en materia de seguridad y de justicia. Como hemos visto, durante sus 24 años de existencia, el Ministerio Público nunca había sido capaz de alcanzar la cobertura nacional, el cual indudablemente incidía en tener niveles altos de impunidad y falta de certeza jurídica. Sin embargo, en tres años de la gestión actual, de la actual administración, se ha logrado llegar al 100% de la cobertura a nivel nacional, es decir, los 340 municipios cuentan con delegaciones del Ministerio Público. Este es un logro sin precedentes, muy importante, pues significa que la población ya no debe trasladarse en muchos casos, largas distancias para ejercer su derecho de la denuncia, pues ahora cuentan con una sede en su propio municipio. Asimismo, hemos visto el fortalecimiento técnico que la ha tenido, lo cual ha incidido en una mayor capacidad de actuación y naturalmente en una mayor eficiencia para dar respuesta a las demandas de justicia. Por ello, contar con fiscalías especializadas debidamente fortalecidas es un legado, no sólo para esta institución, sino para todo el país, pues ello brinda la certeza de que las investigaciones cuenten con el soporte técnico necesario y, sobre todo, que las mismas se realicen de manera imparcial y objetiva. Por otro lado, escuchamos ya los avances en materia de lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes, la lucha contra las extrusiones y la criminalidad organizada en general, los cuales nos ilustran que es posible que trabajando coordinada y eficientemente logremos grandes resultados. De todos es conocida la actual crisis derivada por la pandemia del COVID-19, lo que ha significado un reto por demás importante para todos los países del mundo y, ante ello, hemos hecho todo lo posible por garantizar el acceso irrestricto a la salud y a la justicia. Por ello, es meritorio destacar la labor que los fiscales han realizado durante este año de continuar ejerciendo sus funciones a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia. Mis felicitaciones para ustedes, señores fiscales, pues a pesar de los obstáculos que esta enfermedad ha traído, los resultados evidenciados el día de hoy demuestran que es posible trabajar eficientemente cuando existe voluntad y disposición de servir a los demás. También deseo resaltar la creación de modelos especializados para brindar atención a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, como lo es la creación del Modelo Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia Miami y al Modelo de Atención Integral de Justicia Penal Mayhú y la suscripción de un convenio para la descentralización del Modelo Integral de Niñez y Adolescencia Mayna en el Departamento de Quetzaltenango. Los resultados de estos modelos han permitido que alcancemos, que demostrar que trabajando articuladamente en beneficio de la población son modelos que pueden dar resultados, son modelos que están dando resultados, pero que son modelos que debemos de ampliar para poder tener, por ejemplo, el modelo de atención para el caso del narcotráfico y ser muchísimo más ágiles en ese aspecto. En virtud de lo anterior, deseo felicitar a la señora Fiscal de la República y a todo su equipo de trabajo por los resultados obtenidos durante su tercer año de gestión y, sobre todo, el legado de justicia que están dejando en el país. Los exhorto a que continúen desempeñando su trabajo de manera objetiva y profesional y a que también sigan brindando los servicios de calidad a la población guatemalteca. Señora Fiscal, cuente usted que seguiremos apoyando financieramente al Ministerio Público como lo hemos hecho hasta la presente fecha, de manera tal que un Ministerio Público fortalecido represente un país fortalecido. Agradezco también a todas las agencias de cooperación que han coadyuvado con el Ministerio Público para el fortalecimiento de sus capacidades y, por ende, de la justicia. Finalmente, reitero mi apoyo en continuar trabajando en el fortalecimiento de la justicia y con ello avanzar cada día más hacia la construcción de una sociedad en donde prevalezca la justicia, la paz, el desarrollo y la concordia social. Muchas gracias, que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios les bendiga a Guatemala. El artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Fiscal General de la República deberá informar anualmente a los ciudadanos sobre el resultado de su gestión, así como entregar un ejemplar al señor Presidente de la República y al señor Presidente del Congreso de la República. Por tal motivo, me permito invitar a la señora Fiscal General de la República a pasar al frente, así como al señor Presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, para la entrega de un ejemplar del Tercer Informe Anual de Labores, periodo 2020-2021. A continuación, invito a la señora Magistrada Silvia Patricia Valdés a pasar al frente, seguidamente por el señor Presidente de la Corte Constitucional, Roberto Molina Barreto, señor Hugo Guevara, señor James Cobar, y finalmente señora Licenciada Blanca Lili Cojulú. En este momento, la señora Fiscal General procede a hacer entrega de un ejemplar del Tercer Informe Anual, al periodo 2020-2021, al señor Presidente de la República de Guatemala, doctor Alejandro Llamatey, y el señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala, señor Alan Rodríguez. brindamos a continuación un fuerte aplauso para las autoridades. Y en este momento procedemos a hacer entrega también de un ejemplar a las demás autoridades que acompañaron en la mesa principal a la señora Fiscal General de la República. Asimismo, me permito agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión virtual, a través de las diversas plataformas sociales, como lo es Facebook, YouTube y también la plataforma de Zoom. Con la entrega de este tercer informe, estamos llegando al final de nuestro acto protocolario. Brindamos finalmente un nuevo aplauso a todas las autoridades que nos acompañaron en esta mañana. A continuación, invito a la concurrencia a ponerse en pie para despedir a las autoridades que nos acompañaron. Y a continuación, los honores al egreso del señor doctor Alejandro Eduardo Llamatey Falla, Presidente de la República de Guatemala. Renueva la esperanza, mantén siempre la calma, que el tiempo de encontrarnos llegará. La pausa de este encierro, tan solo es un momento, la vida que anhelamos volverá. Lecciones del camino, son pruebas del destino, de un mundo que ya renacerá. Al tiempo buena cara, vamos mi Guatemala, de frente ante la adversidad. No, no pierdas la fe, te volveré a ver y abrazarnos más. No, no pierdas la fe, todo estará bien si en tu casa estás. No, no pierdas la fe, te volveré a ver y abrazarnos más. Vamos a pasar a las mesas de inscripción, a recoger uno de los paquetes que ha sido diseñado especialmente para cada uno de ustedes y que contiene un ejemplar de este informe anual de labores. Muchas gracias a todos por acompañarnos, que tengan un feliz y bendecido día. Por medio de este acto histórico sin precedentes en el país, entrego a la población guatemalteca la cobertura total del Ministerio Público en toda la República de Guatemala. En el tercer año de gestión se hizo historia. La justicia llegó a donde antes no llegaba. Atención personalizada con calidad y calidez humana. Construcción de un país más justo y democrático, llevando paz a las comunidades. Se fortaleció la atención especializada con modelos integrales que revolucionan la justicia. Se certificó la calidad del servicio que se presta a la población bajo los más altos estándares internacionales de calidad, convirtiendo al Ministerio Público en líder centroamericano. Las agencias fiscales en municipios han alcanzado un 86% de efectividad en los casos que han conocido, contribuyendo a descongestionar a las Fiscarías Distritales con aproximadamente el 50% de las denuncias recibidas. Fortalecimiento institucional. Fortalecimiento tecnológico. Reducción de la mora fiscal. Combate a la corrupción. Lucha contra el narcotráfico. Bienes recuperados de la corrupción ahora al servicio de la población. Combate al crimen organizado transnacional. Gracias. Gracias por ver el video.